Un dron ha descubierto la devastación total en la Franja de Gaza, revelando una masacre desgarradora orquestada por el controvertido líder israelí Benjamin Netanyahu. La ciudad, antes bulliciosa y llena de vida, ahora ya se echa añicos, reducida a escombros tras una serie de ataques israelíes. El dron, en su intrépida misión de descubrimiento, ha capturado imágenes escalofriantes, que muestran la magnitud del desastre humano causado por esta brutal ofensiva. La violencia desenfrenada, marcada por un aluvión de cohetes y ataques aéreos, ha dejado a miles de pobladores atrapados en medio de la tragedia con consecuencias desgarradoras. El video aparece en la descripción. Hay un enlace para que puedas ver con tus propios ojos lo que te contaremos en breves segundos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un acto sin precedentes de brutalidad, las fuerzas israelíes han transformado la apacible ciudad de Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza, en un paisaje desolado de destrucción total. Las imágenes captadas por un dron de la agencia palestina Shehab, dejan al descubierto la devastación y la desesperación que ahora envuelven a esta ciudad aniquilada. Barrios enteros han sido borrados del mapa, reducidos a montones de escombros por los feroces bombardeos israelíes. Una declaración de guerra implacable, asumido a Beit Hanun en un estado de caos apocalíptico, con Israel imponiendo un asedio total. El ejército israelí ha lanzado una devastadora andanada de misiles contra viviendas, edificios de apartamentos e instalaciones en la Franja de Gaza. La brutal ofensiva ha dejado un rastro de destrucción, aniquilando a decenas de civiles e hiriendo a cientos, sumiendo a la región en un estado de horror y dolor insondables. Fuentes de medios informan que el ejército israelí disparó misiles contra la casa de la familia Radí en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, causando una masacre que se cobró la vida de decenas de personas e hirió a muchas más. Una casa en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza, también fue blanco de un misil, resultando en el deceso de tres palestinos y dejando a muchos heridos. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando el ejército israelí disparó misiles contra la casa de la familia Sokhmat en Kan Yung Nins, en el sur de Gaza. Diecisiete palestinos perdieron la vida en este brutal ataque, mientras decenas resultaron heridos, marcando un episodio de dolor insoportable para una comunidad ya abrumada por la violencia. La Franja de Gaza se encuentra en el epicentro de una pesadilla sin fin, con civiles indefensos atrapados entre el fuego cruzado. Las imágenes de viviendas reducidas a escombros y el sonido ensordecedor de las explosiones llenan el aire, mientras las familias lloran la pérdida de sus seres queridos y la comunidad se sume en una desesperación palpable. La violencia se sienta sobre Gaza, mientras aviones de guerra y barcos de la marina israelí desatan un infierno de ataques. Un misil israelí impactó un apartamento al oeste de la ciudad de Gaza, seguido por una lluvia de proyectiles disparados desde barcos de la marina contra el puerto en una área adyacente, marcando un episodio de brutalidad sin precedentes. La tarde se tiñó de un horror cuando un avión de guerra israelí disparó un misil contra un apartamento al oeste de la ciudad de Gaza. La furia continuó con una ofensiva desde el mar, donde barcos de la marina lanzaron numerosos proyectiles contra el puerto, desencadenando un caos indescriptible. La población civil, ya sumida en la desesperación, se ve obligada a soportar una nueva ola de violencia indiscriminada. En el norte de Gaza, al menos siete palestinos resultaron heridos por un proyectil de artillería israelí en Esbet Beit Hanun. La artillería, que no distingue entre combatientes y civiles, arrebata vidas inocentes y deja a las comunidades en estado de shock y dolor. La casa de la familia Abu Rokba, en Khan Younis, se convirtió en el epicentro de la tragedia cuando el ejército israelí disparó un misil, cobrándose la vida de dos palestinos y dejando a once más heridos. Las viviendas, en lugar de ser refugio, se han convertido en ruinas y testigos mudos de la implacable violencia. Las cifras de la tragedia son abrumadoras. El Ministerio de Salud de Gaza informa que la cifra de fallecidos se ha elevado a un asombroso total de 2.808 palestinos, mientras que el número de heridos ha alcanzado una cifra alarmante de 10.950. Un río de lágrimas y sangre fluye en las calles, testigo silencioso de la barbarie desatada por la maquinaria militar israelí. En un infierno en la tierra, la Franja de Gaza se encuentra al borde del colapso total. Más de 2,3 millones de almas atrapadas en la desesperación, sin electricidad ni agua, enfrentándose a una lluvia constante de ataques israelíes que han convertido su hogar en una pesadilla apocalíptica. La población gazatí vive una pesadilla sin fin, atrapada en el epicentro de una guerra sin cuartel. Sin electricidad para iluminar las sombras de la noche, las ciudades se sumen en la oscuridad total, solo rota por los destellos de las explosiones y la luz tenue de los teléfonos utilizados como linternas desesperadas. La única central eléctrica de Gaza que luchaba por mantenerse operativa se ha apagado, sumiendo a la región en una penumbra asfixiante. El recuento de víctimas es estremecedor. Más de 1.300 personas han perdido la vida en los implacables bombardeos israelíes, según las autoridades sanitarias gazatíes. Pero esto es solo la punta del iceberg de la tragedia humana que se desarrolla en esta estrecha franja de tierra. En medio del caos, el ministro de defensa israelí Joab Galant anuncia una intensificación de la campaña militar prometiendo borrar a jamás de la faz de la tierra. Las pérdidas civiles, ya sin precedentes, podrían alcanzar niveles inimaginables. Beit Hanun, golpeada duramente por las represalias, se convierte en el epítome de la devastación. Carreteras y edificios destruidos, miles de desplazados y un grito colectivo de desesperación resonando en las calles. Mientras el conflicto en Gaza alcanza proporciones devastadoras, el gobierno de Israel niega vehementemente la existencia de un acuerdo para un alto al fuego destinado a permitir el acceso a suelo a egipcio. La negativa complica aún más la situación para los civiles atrapados en medio del conflicto. Seis pasos fronterizos que conectan la franja de Gaza con Israel, incluidos Eres, Nahal Oz, Carni, Magassi, Sufa y Kerem Shalom. Ya estaban cerrados, antes del estallido del conflicto, dejando a la población sin rutas de escape seguras. Con los seis pasos fronterizos ya cerrados y la incertidumbre sobre el acceso a suelo egipcio, la franja de Gaza se enfrenta a una trampa mortal. La población civil atrapada entre la violencia y las fronteras cerradas busca ansiosamente vías de escape mientras la situación humanitaria empeora cada día. El paso fronterizo de Rafá, que une Gaza con Egipto, se mantiene cerrado debido a las disputas políticas. Egipto exige que Israel consiente el paso de la ayuda humanitaria en sentido contrario antes de abrir las puertas. Esta situación prolonga la agonía de los habitantes de Gaza que enfrentan no solo la violencia directa, sino también una creciente crisis humanitaria. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual, donde internautas palestinos y víctimas comparten imágenes impactantes de los ataques contra la ciudad de Gaza. Un video viralizado muestra el impactante instante en que un misil se estrella contra un edificio simbolizando la brutalidad indiscriminada que sufre la población civil. El portavoz militar, Abichai Adraí, lanzó un mensaje directo a los palestinos en áreas específicas, indicando que los ataques de Hamas han forzado la intervención militar israelí. «Por su seguridad, evacúen inmediatamente las zonas donde viven», expresó Adraí a través de las redes sociales, generando un llamado angustiante para aquellos que se encuentran en medio del conflicto. Adraí enumeró las áreas críticas que necesitan ser evacuadas, incluyendo El-Mekusi, Beit Hanun, Suha-Iyaa, El-Bireik, El-Magasi, Big Abazam, Ismal Abazam y Rafah. La urgencia es evidente, y los residentes han recibido instrucciones claras de buscar refugio en lugares designados para protegerse de la creciente violencia. Gaza, una vez más, se enfrenta a la crueldad de la guerra mientras el mundo observa impotente. ¿Cuánto más puede soportar esta población indefensa antes de que la comunidad responda a su grito de auxilio? El reloj avanza, y cada segundo cuenta en este oscuro capítulo de sufrimiento sin fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Por el equipo de Prensa Alternativa,